Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise El día de hoy voy a comentar las nuevas noticias que hay del juego oficiales que están en el foro Ayer os traje los dos nuevos personajes que van a salir, no se sabe exactamente cuándo Supongo que uno de los dos será el próximo que saldrá con lanzamiento global del juego, que ya falta menos Y hoy pues os quiero traer este vídeo, avisando un poco de los baños masivos y demás cosillas Para que no tengáis miedo, porque hay gente que me ha preguntado por Instagram y por Discord Ya vais preguntándonos cuántos, sé que estáis muy al tanto del juego El juego ya ha llegado a 10 millones de pregistos, por cierto, que os lo dije ayer Y hoy voy a comentar el mensaje oficial que han dado Bueno, como veis aquí, bueno si lo voy a traducir, literal, para que lo veáis en español La prescripción global para Solo Leveling Arise ha alcanzado 10 millones Para compartir esta alegría con nuestros cazadores he preparado un evento sorpresa A CM Iron le gustaría proporcionar diversos, por cierto, Iron, no sé si es referencia a Iron la sombra de Solo Leveling O no tiene que ver, no lo sé En carnajes de mejora y de armas y chips de mejor artefactos Para ayudar a los cazadores a avanzar en el camino para convertirse en un mejor monarca de las sombras Asegurte iniciar sesión todos los días y reclamar recompensas Consulte a continuación Trasión de prescripción global de 10 millones de eventos sorpresa de CM Iron Del 12 de abril al 16 de abril ¿Cómo participar? Inicia sesión en el juego para aclamar regalos Nos dan chip de mejor artefactos 1x100 Equipo de mejora de armas 1x50 100.000 de oro Chip de mejor artefactos 2x30 Y equipo de mejora de armas 2x20 Aquí lo vemos, que nos lo dan básicamente por el login ¿Vale? O sea, simplemente ahora en el login de la versión de Canadá y Tailandia Nos van a dar esto, así que está bastante guapo O sea, si vamos pillando más y más y más y más y más metas No sé hasta dónde podrá llegar Yo creo que 12 millones los puede hacer el juego Más de eso, no sé yo Igual 15 ya es pedir mucho, puede ser Lleva el Woodering Waves casi 17 Y ya es muchísimo Y luego pues el Zendless lleva más de 30 Que es el juego con más hype que hay ahora mismo No sé, yo creo que 10 ya son muchos, la verdad Además que son 10 reales No como el One Punch Man World S Que eran fake Porque o sea, tienes 10 millones de pre-registros Y luego no descargan ni un millón de personas el juego O sea, obviamente era fake Y esto lo sabremos Si tiene 10 millones de pre-registros Y lo descargan igual 20 millones O 15 millones de personas Pues sabemos que efectivamente los pre-registros eran reales Porque obviamente mucha gente no se pre-registra Pero bueno, ya lo sabemos Hay estrategias de las compañías Que utilizan como solo pre-registros Para meter hype Pero sí que es cierto que solo leveling tiene hype Porque lo que es el anime en sí tiene mucho hype El manga tiene mucho hype Y el juego está muy guapo O sea, es un juego que realmente Tras haberlo jugado casi un mes Ya seguido todos los días Os puedo decir que el juego es de los mejores juegos Que ha salido hasta la fecha O sea, literalmente O sea, es mucho mejor que la mayoría de juegos O sea, mucho mejor que el City of the Grand Cross Que el Black Clover Que el AFK Journey Que lo que tú quieras, ¿vale? O sea, es decir Hay otros juegos que No se pueden comparar Por ejemplo, el Honkai Star Rail Es de otro estilo O sea, el Honkai Star Rail es muy bueno En lo suyo Y luego Tampoco se puede comparar con el Genshin Porque no es estilo Genshin ¿Vale? O sea, con el Genshin se puede comparar El City of the Origins El Woodering Waves Juegos de este estilo, ¿no? Pero el solo leveling es como aparte Digamos, ¿no? Entonces, bueno Es más, se podría comparar con el Honkai Impact Que obviamente es un millón de veces mejor que el Honkai Impact Pero más o menos por ahí, ¿no? Entonces, bueno Sería esto Los 10 millones Luego tenemos aquí Early Access A Precision Reading Code Rebuild ¿Vale? Reading Code Que básicamente es otro código De recompensa Que es este Thanks SlvRice Aquí lo ves SlvRice Ahí lo tenemos Nos dan 100 chips 1 Y 50 chips 2 Aquí lo tenemos, ¿ok? Luego también tenemos pues un 30% de descuento en la tienda Aquí podemos meter el cupón y demás Porque han hecho una tienda A ver, que lo vamos a ver aquí Han hecho una tienda online Si no me equivoco ¿Dónde está esto? Oficial Webshop Aquí está, creo que es este, ¿no? Han hecho una tienda online Aquí ¿Vale? Para comprar las cosas Como estáis observando Esto, aquí está, ¿ves? Hunter Pass Está no sé qué, no sé cuántos Y aquí se puede comprar las cosas Hunter Pass Mira Hunter Pass Tenemos aquí con Cash Por ejemplo Y si le damos a Buy Pues supongo que nos dejará cambiar con eso Login to View Prices Bueno, pues tenemos que básicamente loggearnos Para poder ver los precios y todo eso Pero bueno, tenemos aquí En resumidas cuentas Lo que viene siendo una Una web Para poder comprar las cosas ¿Ok? Así que bueno Está curioso, la verdad En la web se pueden comprar cosillas Tenemos también los packs mensuales Tenemos bastantes cosillas Diamantes Bonus Misiones Especial Tenemos un montón de cosillas ¿No? Está curioso ¿No? Y bueno, se supone que será más barato Porque como veis aquí tiene un 10% de descuento La mayoría de cosas Y luego tenemos el pack este Que es el cupón este Que nos da un 30% Bueno, tenemos aquí Bueno, el tema que abre la tienda El código descuento se puede utilizar hasta el 15 del 4 Como estoy observando ahí Un 30% descuento Así que está bastante bien La verdad, siendo sinceros Merece bastante la pena Y bueno Luego tenemos aquí El foro Baneos masivos Vamos a hablar de los baneos masivos Que hay gente que me ha preguntado ¿Qué pasa con esto? Pues en resumidas cuentas Han salido unos cuantos jugadores Que han utilizado trampas Como sabéis Os lo comenté En el vídeo este del dragón ¿Vale? Del dragón este Que tiene 240.000 de poder Que había, por ejemplo Un tío que hizo 111 millones De daño Cuando el segundo hizo 18 Cosa que obviamente es imposible No va a haber tanta diferencia Del primero al segundo La cosa es Que han pillado a varios Utilizando mods Cheats Y cada vez Son baneados más rápidos ¿Ok? Porque al principio del juego Había bastante peña Que se pasaban las cosas En 10 segundos 20 segundos Cosas así Que dices tú Vale, muy bien Muy bien Es más Vi un boss O no me acuerdo que fue Que uno se lo pasó En 25 segundos Un boss de 240.000 de poder Un igris Imposible pasárselo En 25 segundos Es jodidamente imposible Puede ser el más Wale del mundo mundial Que es imposible Que tengas El poder suficiente Como para poder hacer eso O sea Es literalmente imposible Luego por ejemplo Si vamos aquí Mira, fijaros Por ejemplo El Baruka este Bueno, 42 Bueno, puede ser 1.38 Como veis Se ha hecho este 1.38 y tal Este es el Baruka Que bueno Es Digamos De vil al fuego Entonces se puede hacer Con más facilidad ¿No? Porque recibe mucho más daño Y tal Pero te lo digo de verdad Que es una auténtica locura Pero una auténtica locura Creo que era este aquí Puede ser Operal Rank 4.47 Este es 4.47 Pues en este En este Que os lo traje ya Hay uno que hizo Literal 25 segundos Es absurdo Es jodidamente absurdo Y aquí pone uno Usando el mod Mira, aquí está Aquí está, aquí está Usando el mod La Flame 25 segundos ¿Lo estáis viendo? O sea 25 segundos Ygris Nivel 60 Con 242.000 de poder Es que es imposible Débil A luz Las stats del monstruo Son aumentadas Un 20% O sea Es que es Imposible O sea Es jodidamente imposible Hacer esto Es imposible El tier 5 de Ygris Es imposible Que no puedes O sea Es imposible Y él mismo lo dice Que es call mod O sea Es increíble Es jodidamente increíble Esto Pero bueno Os tengo que decir Que los banean Muy rápido O sea No os están cortando Un pelo Están baneando Cuentas Y Pes De cuentas Por un tubo De la peña Que utiliza hacks Así que no os preocupéis Que a vosotros No os va a hacer picar Simplemente es Por eso Cotizar hacks Ni por hacer Reroll Y una cosa de estas Que ya me conozco La historia Que hay gente Que está Asustada Porque hostia Han baneado No se cuantos No Lo han baneado Por utilizar hacks O sea Es decir Si el primero Hace O sea Si tu haces 25 segundos Cuando el segundo del mundo Hace 8 minutos 3 segundos Pues lógicamente Te van a banear O sea Es decir No hay No hay mucha historia No hay mucha historia ¿No? O sea Que fijo Que también Los otros Que son el segundo El tercero No son Precisamente Free to place ¿Vale? Que ya sabéis Que yo pues Ahora mismo No le metí Pasta O sea Tiene nada Tiene 20 euros Dentro del juego Nada más O 15 O una cosa así Porque le meteré En cuanto salga La global Porque ahora mismo Es un poco tontería ¿No? Entonces Chao Tontería guardar Se te guarda Para el que quiera Pues oye Se te guarda Pero yo que sé Quiero aprovechar Los puntos que tengo De la playstore Y eso ¿No? Pero no sé También tengo que mirar Lo de la web Esta de aquí A ver si merece la pena O no Pero vamos ¿Qué es eso? Que relax ¿No? Relax un poco Porque no sé La gente no sé En qué piensa Obviamente Si te haces esto En 25 segundos Pues obviamente Te van a banear Y pues poco más En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Puedes dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo